A continuación, lo legal es lo que vale con Enrique Herrera Silla. Hola, les habla Enrique Herrera Silla, los saludo, saludo a todo el equipo de Radio Comunidad, de MiCondominio.com, Tibaire Altuve, Elías Santana, todo el equipo, por supuesto a los radioescuchas, a los vecinos. Este día de hoy, en mi sección Lo Legal es lo que Vale, y con ocasión a esta fecha decembrina, quiero enviar de verdad, sinceramente, un sincero deseo. Los deseos son decretos espirituales. El deseo que voy a enviar es una feliz Navidad que siempre se desea, pero hay que hacerlo de manera sincera, y por supuesto, un próspero y dichoso año 2022. Voy a indicarles a continuación, y con ocasión a esta fecha decembrina, creo que es algo que viene como anillo al dedo, un decálogo, para mí un decálogo muy importante que considero todos los vecinos debemos tomar en cuenta para vivir de la mejor forma. A continuación, entonces, les dejo lo que yo considero, lo que he creado como el decálogo del buen vecino en estos tiempos que vivimos. Mi primera recomendación, participa y colabora. ¿Qué sabes hacer? Ponte a la orden de la Junta de Condominios, ofrece tus conocimientos, trata de ayudar gratuitamente, infórmate si hay alguna campaña de mantenimiento o de beneficio en tu comunidad. Incorpórate. Segundo, cuida al máximo las áreas comunes. Todo cuesta mucho. Las áreas comunes deben ser utilizadas de la mejor forma. En estos tiempos es mejor no ensuciar que limpiar. Tres, ahorra el consumo de agua. Recordemos que el servicio de agua potable es para todo el edificio y viene de un mismo tanque. En la actualidad sabemos los problemas que hay con el suministro. No dejemos grifos abiertos sin necesidad. Tratemos de ahorrar el agua cuando nos aceemos, cuando cocinemos. De esta forma el agua rendirá y posiblemente nos evitaremos una serie de problemas con camiones cisternas y con gastos extraordinarios. Cuatro, paga puntualmente tu recibo de gastos comunes. Es por tu bien y el de la comunidad. Esto que parece obvio es muy importante hoy en día. Pagar una mensualidad a veces nos resulta muy difícil, por lo que pagar dos se nos hace a veces más complicado y tres quizás imposible. Debemos recordar que el pago puntual del condominio es una de nuestras primeras obligaciones. Nuestra comunidad lo necesita. Cinco, acata y cumple las reglamentaciones acordadas en tu comunidad. Nunca como ahora resulta tan necesario que todos tengamos una conducta adecuada. No molestar, no ensuciar, respetar, considerar, inclusive contribuir con las medidas de bioseguridad con ocasión a la pandemia del COVID-19. Vale decir, seamos parte todos de la solución y no de los problemas. Seis, sé tolerante y evita problemas con los demás vecinos. Debemos entender los tiempos que vivimos. Los problemas generalizados amargan el carácter. Debemos comprender y tolerar a nuestros vecinos en la medida de lo posible o razonable. No caigamos en provocaciones, en actitudes violentas. Al contrario, cuando haya la oportunidad, conversa con tu vecino e intenta mejorar tu relación es algo positivo. Siete, trata de ayudar al vecino que haya caído en desgracia. Muchas personas pueden perder el trabajo, la salud, encontrarse sin compañía, es algo que nos puede suceder a todos. La vida es un altibajo continuo. En estos casos extremos, ser solidarios y aún más misericordiosos es una virtud que todos debemos tener. Un problema compartido es más llevadero. Para mí, considero que es así, lo exigen las circunstancias. Ocho, ten iniciativas que fomenten la unidad vecinal y la alegría. La alegría y la fe deben estar siempre con nosotros, aún más en estos tiempos navideños. Muestra tu mejor cara. Quítate, desamárrate esa cara de bravura. En ocasiones yo sé que no es fácil, pero es posible y debemos intentarlo. Habla con tus vecinos. Trata de tener algún tipo de iniciativa que fomente una buena relación. Nueve, comparte. Por ejemplo, si tienes un vehículo, ofreces a tus vecinos la posibilidad de que aprovechen el horario de tu trayecto para que puedan trasladarse contigo. Eso es algo que se agradece y contribuye de muy buena forma con las formas vecinales. Por último, diez, conversa todo esto que acabo de decir en familia. Reflexiona. Conversa con tus hijos. Conversa con tu pareja. Habla. Trata de ser un mejor vecino. Ser un mejor vecino y ser siempre una mejor persona. Por último, insisto, voy a desearles feliz navidad, próspero año nuevo y traer a colación un capítulo de la Biblia, Eclesiastes 7.14, que dice, si tienes un día agradable, agradece y sonríe. Y si tienes un día que no es agradable, un día malo, agradece y aprende. Bueno, feliz navidad, próspero año nuevo, seamos mejores, podemos ser mejores. Un exitoso año 2022 y que ahora tengan una feliz navidad en alegría, esperando la conmemoración y la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el año 2022. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.